Espero no me funen en la costa, los costeños los quiero mucho. ¡Junior! Que no creo que me estén escuchando hasta ahora porque se levantan como a las 11 y metros. No, no lo van a querer mucho después de eso. ¿Quién debe salir? A ver. Junior no debía haber estado ahí, huevón. Estuvo como muy fácil. No fácil, sino estuvo como muy de buenas al final. Pero le valió lo que hizo contra Nacional. Le valió. ¡Aplausos! El aplauso para la de mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, que el equipo de Yesurum se le metió a a los ocho, gracias a Dios, y a los puntos que le robaron a Nacional. ¡Ah, muy mal! Y Junior, por una pelea que empiezan ellos y que en un tribunal dicen, no, se le dan los tres puntos en un partido que iban perdiendo 2-0 y entran a los ocho. Y merecían también los Amics. Juegan muy bien los Amics. Sí, juegan bien, pero no se le dio. ¿Por dónde quiere arrancar Santi? ¿Por la diga a Betplay? A ver, repasemos rápidamente resultados. 4-0 ganó el Bucaramanga. Alianza, Bucaramanga no le alcanzó, se quedó por fuera como hace rato, lo habíamos advertido ya. Necesitaban un milagro los dirigidos por Rafael Dudamel. América 3-11, Calda 0. América volvió al triunfo. El equipo Escarlata venía de capa caída, sin embargo, ese triunfo le permite ser cabeza de serie. Ya lo vamos a repasar los cuadrangulares semifinales. Porque América venía incluso de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seis partidos sin ganar. Se le apareció la virgen cuando tenía que aparecer. Siete partidos sin ganar. Claro, entonces repuntó frente al blanco blanco de Manizales. ¡Millonarios! Un paréntesis antes de ir con Millos, David. Increíblemente, ayer vi algo que jamás había visto en mi vida, weón. ¿Qué? A Dairo Mauricio Moreno desperdiciando una pena máxima, hermano. Los médicos también se mueren como ese por ahí. Pero es que yo nunca en mi vida había visto a Dairo votar un penal, weón. Jamás. O sea, algo va a pasar en Colombia, weón. Marco Falcao. Para el millonario se hubiera marcado a Dairo. Se lo tajó Fariñez. Sí. Pero si hubiera marcado a Dairo, se acercaba a la cuenta que tiene Falcao. Pero no fue Dairo Moreno. No fue Dairo Moreno. No fue Dairo Moreno. No fue Roger Torres. No, pero... Entonces, ahí tenemos... No me enredé. Dairo Moreno es el mejor cobrador de penales del mundo. ¿Qué está diciendo señor? Debe estar Dairo Stayweb. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Villavicencio? Cinco por uno. Ganó Millonarios al Boyacá Chicó. Jugaron en Villavicencio, en el estadio Rey Pelé de Bello Horizonte. Y allí, el autor del quinto gol por parte del equipo Albiasur fue nada más y nada menos que el máximo goleador en la historia del fútbol colombiano. Creo que Falcao mereció un aplauso. Radamel Falcao García. Aplaudamos a Falcao. Sí, señor. El mejor delantero para mí y para muchos que ha tenido la selección Colombia actualmente el más goleador. Qué crack. El gran Falcao García que ya la hinchada de minor decía ¡Qué buen papacito! Entró en el segundo tiempo. Y bueno, marcó el gol. Bien, bien porrada. Porque no hay quinto mano. Su segundo con la camiseta de Millonarios acumula 347 goles en total. Le decía que Víctor Aristizábal con 346 sin ninguna posibilidad de superarlo. Santi. Está Dairo Moreno con 343. Muy bien. Está cerca. Los dos van a quedar con esa lucha. Y Carlos Baca con 337. Ahí sí está desblejitos. Está a 10 gones. Pero digamos, Dairo si se pone y se enchufa en los octagonales puede pasar a Falcao tranquilamente. Pero si Falcao también se enchufa puede sacar más diferencias. Escucha, amén. Sí será. Ojalá. Vamos a ver. Santi, tengo... O si ninguno de los dos se enchufa y ya dejo así. El nombre del estadio que primeramente hay que hablar de la vergüenza de Camerino que tenía ese estadio. ¿El de Villavicencio? Pero una vergüenza. O sea, eso parecía un culto evangélico con una silla y ya, güey. Una bodega de evangélicos eso parecía esa vaina, hermano. ¿Usted vio eso? ¿Usted lo vio? No, yo no alcancé a verlo ahora. Se lo voy a escribir. ¿Santi lo vio? No, la alcancé a verlo. Parce, una silla rima. Sí. Un gancho con un clavo con la camiseta de los jugadores de millonarios. Los guayos tirados en el suelo y una toalla en la silla rima. ¿Qué es esto, güey? ¿Cómo le llama ese estadio? Es un estadio de la B. ¿El Pelé no es? Es un estadio de la B. ¿Cómo le llama el estadio de la B? Rey Pelé de Belo Horizonte. Uno, tener un estadio que llame Rey Pelé que fue una... Y le han invertido. No, pero fue un pedido de la FIFA. Fue un pedido de FIFA. Sí, fue un pedido de la FIFA para todos los países del mundo, pero no fue una obligación. Fue una solicitud que si le podían poner algún estadio ese nombre de Rey Pelé pues le agradecerían. Ahí están haciendo un homenaje a Pelé cuando arrancó que jugaba escasso. Claro, y ese estadio lo ha modificado y en las tribunas le ha metido su platica. Que si ellos hicieron el homenaje nosotros también vamos a pedir un homenaje al mundo. ¿A cuál? O sea, si ellos dijeron que un estadio de cada país tiene que llamarse Rey Pelé, por favor, señores, un puti aeroe de cada país que ya me digo me desdía. No, 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 no. Deportes a sobre la calle Solimo no es el Atlético Nacional. Santi, 96.9 la calle vamos a ir redondeando. ¿Qué pasó? Listo, continúe. Nacional contra el Tolima. Los dos clasificados Pasto o Patriotas Patriotas ya se fue a la B. Pasto nula. Así, bueno, Pasto se metió a la siguiente fase. Pereira 4, Lequidad 3, Pereira eliminado, Fortaleza 0, Águilas 1, Fortaleza eliminado, Medellín 1, Envigado 0, Medellín adentro, Santa Fe 3, Jaguar esceno, Santa Fe superlíder. Sí, sí, sí. Paráles de Santa Fe. Muy bien por Santa Fe. Y Llor de Barranquilla 3, Deportivo Cali 0. Quiero, quiero un aplauso por favor si me acompañan. ¿Para otra vez? Ya les digo para qué. No, primero diga para qué. ¿Uno solo? No, primero el aplauso. Primero el aplauso y ayúdenme con esto que ustedes son los míos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aplausos. El aplauso para la Di Mayor. ¿Qué pasó? Claro que el equipo de Yesurum se le metió a los ocho, gracias a Dios, y a los puntos que le robaron a Nacional. Ah, güey, madre. Ay, eso sonó muy feo. Se pone ese picante, ¿no? O sea, eso fue una jugada de ajedrez, pero deliciosa, güey. Santi, ya tenemos cuadrangulares de una. Ya están cuadrados. En el grupo A, para muchos, el grupo de la muerte, Santa Fe Millonarios, Atlético Nacional y Paz. Uy, qué grupo. De rechupete. El grupo de la muerte. Lindo, lindo ese grupo. Es un buen grupo, grupo de la muerte, cuando esté, no sé, Hitler, Mussolini, Pablo Escobar. Es un equipo de fútbol. Sí, señor. Grupo B, la Mechita, la América de Cali, el Pijado de Portes Solima, el Tiburón Junior de Barranquilla y el Blanco Blanco en Secaldas de Manizales. Para mí, en esta época, es mi opinión, es el mejor octagonal que hemos tenido en los últimos años. Ambos grupos están duros. No hay comodines, no hay nada, güey, nada. Para mí tenía que haber salido, sinceramente. Espero no me funen en la costa, los costeños, los quiero mucho. Que no creo que me estén escuchando hasta ahora porque se levantan como a las 11 y medio. No, no lo van a querer mucho después de eso. ¿Quién debe salir? A ver. Junior no debía haber estado ahí, güey. Estuvo como muy fácil, no fácil, sino estuvo como muy de buenas al final. Pero le valió lo que hizo contra Nacional, le valió. Lo que hizo contra Nacional. Sí, lo de Junior. Y lo de la hinchada. En el Atanasio Girardot, claro, le sirvió porque le dieron los tres puntos. Eso es una vergüenza, huevón. O sea, sale un equipo como Medellín que no soy hincha de Medellín y es el rival de Patio Nacional y por mí se queda afuera mejor. Pero, pero, marica, se queda un equipo con 29 puntos afuera. Y Junior, y Junior por una pelea que empiezan ellos y que en un tribunal dicen, no, se le dan los tres puntos en un partido que iban perdiendo 2-0 y entran a los ocho. Y mereció también los Amics. Juegan muy bien los Amics. Sí, juegan bien, pero no se le dio. Primera fecha, Millonarios Pasto Atlético Nacional Santa Fe por el grupo B11 Caldas Tolima Junior de Barranquilla América de Cali. Qué lindo. Qué lindo es el fútbol. Qué hermoso. Vamos a ir a todos los partidos posibles. Pedimos permiso y nos largamos a narrar y a desnarrar los partidos. Me parece bien. Renunciamos aquí y nos ponemos a hacer transmisiones de fútbol. güey, tampoco, tampoco. ¿Pero por qué no? ¿Quisiera usted? ¿Viviríamos de eso? El fútbol alimenta el espíritu, el doctor Gallego alimenta nuestros estómagos, entonces no.